¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada vez se sienten más cómodos entre todos ellos Su corazón se lo dice Las pulsaciones Incluso ya saben reconocer el talento de la casa Y cuando ya se creían los dueños de la grasa La cosa se vuelve a complicar ¿Eh? ¿Y esto ahora qué es? Toca tirar del comodín del público Ahora vosotros ahí abajo un poco Y luego para arriba ¡Animar! Una fiesta total Nada lo puede estropear Se marcha Taeku Desolados Hundidos Si no fuese Porque ya son parte de la banda Y él Que ya ha vivido muchas veces ese momento Se sacrifica para inmortalizar un día Que Masato y Kei Jamás olvidará ¡Cantar cel accommodation! De la banda ¡Cantar celaciones! Gracias por ver el video.